Es Jesús, Rey de Reyes Es Jesús, Rey de Reyes Es Jesús, Señor de señores Con su sangre me ha salvado Y su poder me ha levantado Es Jesús, Rey de Reyes Es Jesús, Señor de señores Con su sangre me ha salvado Y su poder me ha levantado Es Jesús, Rey de Reyes Es Jesús, Señor de señores Con su sangre me ha salvado Y su poder me ha levantado Hoy soy libre, libre, libre por su sangre Hoy soy libre, libre, libre por su poder Hoy soy libre, libre, libre por su sangre Hoy soy libre, libre, libre por su poder Es Jesús, Rey de Reyes Es Jesús, Señor de señores Es Jesús, Señor de señores Con su sangre me ha salvado Y su poder me ha levantado Hoy soy libre, 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 libre por su sangre Hoy soy libre, libre, libre por su poder Hoy soy libre, 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 libre por su sangre Libre, 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 libre Libre por su poder Sí, señor Hoy soy libre, libre, libre Libre por su sangre Hoy soy libre, libre, libre Libre por su poder Hoy soy libre, libre, libre Libre por su sangre Hoy soy libre, libre, libre Libre por su poder Libre, 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 libre Libre por su sangre Libre por su poder Libre por su sangre Libre por su poder Prepárate que llegó el gozo Y ahora yo soy libre Libre por la sangre de Jesús. Y ahora yo soy libre, 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 libre por la sangre de Jesús. Y ahora tengo el gozo, 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 gozo por la sangre de Jesús. Y ahora tengo paz, y ahora tengo paz, y ahora tengo paz por la sangre de Jesús. Y ahora tengo paz, y ahora tengo Y ahora tengo paz por la sangre de Jesús Ahora prepárate para recibir el Espíritu Santo de Dios Te llena, te llena, te llena Te llena, te llena, te llena Te llena, te llena, te llena Te llena, te llena, te llena, te llena Te toca, te toca, te toca, te toca Te toque, que te toque, que te toque Te llena de su paz Te toque, que te toque Que te toque y te llena de su paz Te toca, 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 te toca Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios ¡Sí, señor! ¡Gracias!